Música Mi nombre es Omar Ezequiel Jiménez, soy Tarzardán de Taekwondo, de la ciudad de Paraná. Estamos grabando en la Escuela de Aurobismo, en la Costanera, y mostrando un poco de qué se trata esta disciplina, que es un arte marcial, en principio, pero también es un deporte, donde los chicos vienen a recrearse, a hacer amistades, pero también a aprender de qué trata este arte marcial que es coreano, de origen coreano. ¿Y qué significa Taekwondo? En realidad es un estilo de vida, donde no todo, por ejemplo, pasa por un combate, o una lucha, o una pelea, donde se crece como persona, tanto en lo personal y en lo social, te ayuda a integrar, a crear respeto en los hijos, en los compañeros, en los amigos. Los cinturones se van cambiando a medida que uno va avanzando. Tenés que, cuando uno va avanzando, tenés que venir a rendirse, le dice, porque te clasifican en una libreta de la nota, si pasá o no pasá, un examen. Y ahí tenés que, además de aprender a pelear y todo, también tenés que saberte las formas y lo que te dan para estudiar, para sí pasar, porque no es todo pelear y ya está. Bueno, lo que se hizo recién fue demostrar la técnica de rotura. La técnica de rotura de una madera requiere de mucha habilidad técnica y no tanta potencia, digamos, uno consigue la potencia con la velocidad y la técnica, así que lo que se intentó demostrar era que no necesitamos ser demasiado grande y fuerte como para romper una madera. Primero empezó él practicando a los cuatro años. Yo trayéndolo me empecé a entusiasmar. Entre medio de estos siete, ocho años de práctica ya tuve dos hijos más, así que fue una lucha también para mí poder seguir. Rendí dos veces embarazada, que fue muy significativo para mí poder rendir. Y ya desde la panza traer a mis hijos con lo que es el taekwondo de chiquititos, ya nacieron con el taekwondo. Y mirá, a mí particularmente me deja primero una condición física muy buena, que se los recomiendo a todo el mundo, por encima de otros deportes. Te da confianza para encarar una situación en la calle, practicando acá, para los torneos. Y también, no solamente genera condición física, sino también una condición mental, el trato con el otro, porque hay mucho de cortesía en este deporte. Cuidar al otro también, por más que haya golpes y haya torceduras o un trato de combate, hay mucho de cuidar al otro también, porque al otro día trabajamos o lo que sea. Y ahí entra el autocontrol también, que es una de las cosas fundamentales del taekwondo. ¡Gracias!